Y las exportaciones de China se recuperaron de caídas previas para subir un 5,9% interanual en noviembre, mientras que las importaciones siguieron con su tendencia alcista con un repunte del 13%. Esto de acuerdo con los datos publicados este 8 de diciembre por la Administración General de Aduanas. El volumen del comercio exterior alcanzó los 2,35 billones de yuanes, equivalentes a 340 mil millones de dólares en noviembre, con un superávit que bajó a los 298 mil millones de yuanes. Asimismo, el volumen comercial en los primeros 11 meses cayó un 1,2% interanual para situarse en los 21,8 billones de yuanes, mientras que el superávit descendió un 5,8% hasta los 3,1 billones de yuanes. El comercio exterior de China con su mayor socio comercial, la Unión Europea, subió un 3,1% entre enero y noviembre, periodo en que las transacciones comerciales con Estados Unidos, su segundo socio comercial, bajaron un 1,7%, y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA, su tercer mayor socio, ascendieron un 0,8%. Entre tanto, las importaciones de materias primas, como el mineral de hierro y el crudo, continuaron subiendo en el periodo enero-noviembre, pero con bajadas de los precios. CCTV en Español ¡Gracias!